Fin de cena Fin de cena Fin de cena No hubo pretextos, no hubo un porqué El fácil acuerdo al amanecer Yo estoy orgulloso de mi seducción Al verla en mi cuarto sin miedo al pudor Paso por amor Paso por amor Paso por amor Paso por amor Tres horas más tarde, su adiós fue así Síndrome suerte me va a consumir Paso por amor 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 Paso por amor